Moni, ¿qué quería decirle al pasado participante? Ven, estás hablando con el nuevo y renovado New Fede, Monica. No soy el que estuvo el fin de semana haciendo locuras ni nada. Estoy renovado y comprometido. Esto se me hace una falta de respeto ante mí, Estrella. No es un chiste. Qué bueno, espero que cambies. Yo te quiero mucho y lo sabes. Y yo también. Mucho, mucho, mucho te quiero. Y no, déjame terminar de hablar, por favor. Espérate, déjame nomás decirte una cosa. No, pues me acabo de decir que sí me vas a dejar terminar de hablar. Ya sé, nomás déjame hablar primero. A ver, ablándale entonces. Tú sabes que te quiero bastante, te quise mucho. Esto fue algo hasta que para mí. Te doy las gracias. Espérate, no me tienes que dar las gracias. Ya no quiero nada. Espérate, cada quien tenía sus propios metas. Yo pensé que íbamos a ir juntos, pero tú te ibas por otros lados. Y espero que lo logres y te va a ir bastante bien. Gracias. Te va a ir muy bien, Monica. Estoy cepillado. Estoy cepillada. Gracias. No quiero. Esto se me hace una parte de respeto. Mónica de Avalos se ha autocepillado y cepilló también al mío feliz. Moni. Esto nos duele a todos porque habíamos estado siguiendo esta historia de amor. Mi querida Moni, has hecho un papel muy importante. Siempre te dijimos que eres una niña de valores, una gran mujer, muy guapa. Sabes de belleza, sabes qué, te invito para que formes parte de nuestro equipo de Viva la Vida. ¿Aceptas? ¿De qué? ¿Perdón? Parte del gran equipo de Viva la Vida. ¿Ya me entendiste? Sí, perdón. Yo primero tendría que ver acerca de qué es lo que me están ofreciendo, ya que si es un trabajo, quiero que sea algo de mi área, que los tiempos sean los correctos, que yo pueda tener la disponibilidad y si es así, con mucho gusto. ¿Qué te parece si mañana platicamos? Claro que sí. Muchas gracias, Gina. Te espero en mi oficina. Y gracias a todos. Ahorita aquí está mi asistente y te va a dar un horario para que vengas. ¿Qué oficina, Gina? ¿Por qué apuntaste a Freddy? La atiendes ahorita, por favor, Freddy, ¿sí? Quiero darles las gracias a todos. Su oficina es la camioneta, Moni, es la camioneta y es su oficina. Excelente. Quiero darles las gracias a todos, a todos los que nos apoyaron. Realmente pensé que íbamos a llegar a algo más que esto. Yo también pensé. Qué bueno que pensaste, pero no pensaste cuando te besaste con las chavas, ¿verdad? Pero quiero agradecerles también a ustedes y a todos y pues hasta aquí quede. Bueno, Moni, ya. Gracias. Pero no me estás callando. No te estoy callando. No te estoy callando, ey. Tranquila. Pasemos por cosas bonitas. Hay que respetarlo como para arruinarlo todo en un momento, ¿no? ¿Tú lo arruinaste? No, 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 no. El sábado cuando la echaba. Fue juntos, perdóname, pero fue juntos. ¿Yo por qué? Espérame, pero fue juntos. ¿Por qué? Porque íbamos bastante bien en esto y tú te fuiste dando de baja. Ay, entonces no me estás echando la culpa. ¿Cómo, cómo? Se fue saliendo todo. Espero que cambie. Y voy a que si ya cambié, soy New Fede. Wow, New Fede. Sí. Muchísimas gracias, New Fede. Sí. Que te vaya muy bien. Bye. Bye. Te veo mañana, Moni. Platicamos. Gracias. Estrella.